Con 16 años, cuando empezamos Enrique Serrano, está ahí el único que está hoy en Ibarrio, dos años más joven que yo, pero estábamos en el mismo grupo, venía Rebollo, trabajador, el señor Julián Rebollo, trabajador de la Renfe, comunista, pagándoselo de su bolsillo, un día a la semana a la parroquia de madera de Sandy, a contarnos que era el movimiento campesino, el movimiento obrero, la república, la guerra civil, lo que nadie nos contaba, lo que nadie nos sabía hablar. En todos los frentes, la cultura, la formación, era un eje que nos determinaba y que nos hacía crecer como personas, como militantes, como seres humanos. Y desde el lado de los músicos, y desde el lado de los poetas, y desde el lado de muchos actores, de los teatros independientes, se fue creando ese tejido que caminó por los barrios a partir, aún con Franco, en vida, a partir del principio de los 70, en aquel resquicio que se abrió antes de las asociaciones de vecinos, bajo la ley franquista se abrieron clubes juveniles. Y ahí, esos clubes juveniles estaban controlados por los jóvenes rojos de cada barrio. Ahí era donde se hacía cineforo, ahí era donde se hacían las charlas, donde había libros para leer, donde nos reuníamos también a parte de las parroquias. Y en esos clubes juveniles empezó a venir, por ejemplo, desde el lado de los cantantes, yo era de los pocos, que era obrero y era de barrio todos, los mis compañeros, que fueron luego después compañeros míos, venían de la universidad. Elisa Serna, Hidalgo Camacho, Adolfo Celdrán, todos ellos eran estudiantes universitarios, la mayoría. Pero ahí llegó un momento en que no hubo barreras, los estudiantes venían a los barrios y gente de los barrios que íbamos a las universidades también. Y yo creo que la música, en mi caso y en el caso de mi memoria, en mis recuerdos, en mis compañeros, los cantautores de aquella generación, que es la que cuenta esta memoria hasta el año 79, yo creo que es determinante como banda sonora de aquellos años de lucha, de solidaridad y de generosidad. La actuación de los profesionales, digamos, desde arquitectos, médicos, abogados, artistas, actores de cine, tuvieron un papel importantísimo en la extensión de este movimiento. Y sobre todo, darle una cierta claridad intelectual, de la que nosotros no carecían los de un normal, ¿no? Por lo tanto, en los barrios obreros de los años 70, porque a nivel político, Franco no murió en el 75, ya en el año 80 estaba muerto políticamente Franco, ¿no? Actores como Rosa León, que fue concejada en su día de sueño, y aún no recordaréis. Ana Belén, Víctor Manuel, acudieron a la barra. Juan Diego, artista, es decir, iba por los barrios a principios de los años 70, apoyando a este movimiento y apoyando nuestras rectificaciones. Por tanto, eso le daba un carácter más publicitario a nivel de prensa, a nivel de todo, pero sobre todo, digamos, los profesionales a nivel de arquitectos, de ingenieros y de efectivos profesionales de abogados, le dieron un empujón grandísimo, porque incluso con su apoyo, con su forma de plantear las rectificaciones a nivel judicial, nos dieron un paso importantísimo en los planes, tanto de planes generales de los casistas que nos ganamos en el Tribunal Supremo, que eso supuso para los vallecas, que están amenazados a la mitad de ellos de ser expulsados, no los fueron expulsados, y en el 1971, como Aníbal y Huárquez, hubo una negociación de la Asociación de Vecinos, que consiguieron un compromiso donde todos los vecinos de las chavolas se van a quedar a los bienes hogares. Por tanto, la aportación, ojalá fuera hoy así, la aportación desinteresada y autorita de los movimientos profesionales y artistas, fue importantísimo para que este movimiento siguiera adelante y dijéramos que Franco, políticamente, no se nos murió en el 75% que se le había muerto antes. Por seguir hablando de todo esto del movimiento vecinal y la cultura, vamos a profundizar más también en cómo se extendió la cultura popular, qué papel tuvieron en recuperar las fiestas populares, etcétera, en las fiestas populares, cómo fue todo aquello. No sé quién prefiere, Luis. Bueno, a tiro de los movimientos vecinales y de los movimientos culturales que se generaban en esos barrios, a final de cuando llegan las primeras elecciones municipales, que son del 79, creo. Sí. Es verdad que los barrios ya estaban tomados, y las estructuras de los barrios estaban tomadas por las asociaciones y por muchas que tienen izquierda, y es verdad que cuando llegaban las fiestas, en ese momento la cultura tenía un papel importante, cosa que ya ha dejado de tenerla hace muchos años. Pero en aquel tiempo, a partir del 79 en adelante, y más cuando llegaron los primeros ayuntamientos de izquierda, es decir, era normal que más allá de la diversión y más allá de la distracción y de cualquier otro tipo de música comercial, la música y la poesía tenían una presencia en nuestras fiestas, como una manera diferente de vivir la diversión también, la diversión formativa, la diversión que nos identificaba. Y son años donde de alguna manera la cultura se regala desde las instituciones. Los cantantes cobramos mucho en aquellos años. Los paraban bien, no se cobraban entradas a casi nadie en los actos. Por tanto, era una cosa extraña. Por un lado se fue devaluando la cultura, porque la cultura para la gente no costaba de lleno. Y por otro lado se fue abandonando desde las propias instituciones el plantear que la cultura tiene que formar parte de nuestra diversión, o en el entorno de las fiestas, de semanas culturales y de actividades que se han ido perdiendo, o se han quedado como cuatro símbolos de festivales y no sé qué más. Pero es verdad que a partir de esos años hay una actividad grande en torno a los ayuntamientos de izquierda, pero eso se va diluyendo. Y llegado un momento, da igual que sean de izquierda o de derecha, en las instituciones, porque nadie tiene un planteamiento cultural, da igual quién esté gobernando. Es verdad que hay gente que sabe moverse y que sabe sacar por ahí sus dineros y sus historias. Pero en el fondo hemos perdido, en ese relato de nuestra propia memoria y de nuestra historia, hemos perdido el yo conductor. Es decir, hemos perdido posiblemente las verdades. Queríamos pescar verdades, pero hemos olvidado la caña. Yo creo que ha sido así, ¿no? Nos hemos dormido. Pues ya que estamos hablando de hoy, voy a pedirle a Silvia, que tenía el micrófono por ahí, cómo es esa relación ahora, esa relación entre los movimientos vecinales y la cultura, los cantautores, por ejemplo, ahora teníamos que hablar también de draperas. ¿Cómo es esa relación ahora de la cultura? Pues, bueno, yo creo que... Uy, no. Sí, va a buscar. Toma, toma, toma. Bueno, claro. Yo creo que las asociaciones vecinales son uno de los principales impulsores de la cultura en los barrios. O sea, que una de las verificaciones de casi toda la periferia es que no hay programas culturales decentes en los barrios más humibles. Y tenemos programaciones culturales que son un desastre. Y las asociaciones muchas veces son las que solicitamos subvenciones y nos ponemos pesados para que nos tengan una buena obra de teatro, un buen concierto. Y, o sea, simplemente cuando empezó la crisis, en distritos como Villaverde, desapareció la programación cultural, desaparecieron las caballatas de Reyes, desaparecieron las fiestas del barrio y se mantenían solamente las del centro. Y las asociaciones, sin dinero y sin nada, y con la solidaridad y con la militancia de muchos artistas, hemos traído la cultura del barrio. O sea, hay gente que ha venido a dar un concierto porque sí, porque era su militancia y sin cobrar ni un duro. Entonces yo creo que ha habido una solidaridad inmensa entre un montón de artistas y entre esos incluyen los raperos. O sea, muchísimos jóvenes, muchas de las cosas que hacemos en las asociaciones es traer la cultura joven también. Nosotros, la primera vez que participamos en una asociación fue para hacer un festival de cultura y arte urbano y siempre intentamos que los chavales del barrio que también muchas veces no tienen la oportunidad de actuar en ningún sitio, tengan un papel en las fiestas, sean terroreros de algún grupo importante. Entonces yo creo que las asociaciones siempre somos como muy conscientes de las dificultades que hay para una persona del barrio que se dedique a la cultura, a vivir de ello. Y las radios comunitarias también, que las radios federadas, también son, yo creo que motores de esa cultura, intentando siempre visibilizar la gente que no sale del programa y de la comunicación. Y yo creo que ahora mismo, pues, la relación es, no igual que la que era, obviamente, pero la conciencia es la misma, es gente que se dedica al arte, que entiende que las asociaciones son un espacio para también reivindicar. Y, no sé, hay festivales de poesía que viene el día del libro, raro es la asociación que no hace una actuación por el día del libro, o llama a sus vecinos que son escritores y para que escriban, o sea, que yo creo que las asociaciones son, en los barrios, el principal motor y impulsor de la cultura a día de hoy, aunque no sea, digamos, esa imagen de la transición, pero, vamos, que cualquier chaval que quiera hacer algo en el barrio casi siempre le engancha o sea, es que sé pintar o sé rapear o tengo un grupo y eso, a fin de cuentas, es la cultura popular en nuestros barrios. Y, por ejemplo, esos que dices, los que van, los que dicen, yo sé rapear, imagino que las letras de las que hablan, o sea, de lo que están hablando serán las cosas de las que hablaban y hablan los cantautores, o sea, siguen denunciando lo que les pasa en sus barrios, la situación que tienen, ¿cómo son? Muchos, por lo menos en nuestros barrios, son ellos y ellas, son muchos hijos e hijas de inmigrantes de los que hablaba Luis al principio, que vienen de la migración de Latinoamérica, de países árabes y muchos han nacido de aquí, han vivido la exclusión desde que nacieron, habiendo nacido aquí y, por lo menos, por ejemplo, en San Cristóbal hay raperas que se dedican a la fructuensía hablando de la discriminación que han sufrido, ya no solamente por venir de un barrio humilde, sino encima tener otro origen y no sé, o sea, yo creo que hay un movimiento muy potente en el rap, digo en el rap, pero también no solo en el rap, porque en Vallecas hablábamos esta mañana hasta la varicana, o sea, hay grupos de ska, hay grupos, que hay gente que lleva los rubios de barrio también en sus canciones y utiliza adelante como canal para replicar. Luis, si nos apetece antes de cambiar de... decir que posiblemente, al hilo de lo que Silvia dice, está todo por hacer de nuevo, estamos empezando como cuando yo tenía 16 años, está todo otra vez por hacer, está todo por... no por inventar, porque hay cosas hechas ya, pero es verdad que estamos en el punto de partida con una realidad social, económica que nos determina, con un capitalismo que ha triunfado, con solo un modelo de... con un modelo de sociedad, que es depredadora, asesina, y que va a acabar por el planeta, y en ese esquema donde la izquierda ya no tiene ninguna alternativa mundial y global, en todos los frentes han triunfado ellos, es decir, la izquierda está en Bragas, estamos en Bragas, y está todo por inventar, está todo por hacer en este nuevo siglo y en esta nueva realidad que no sabemos hacia dónde nos lleva, de una realidad tecnológica cambiante que va a hacer de este siglo largo, a lo mejor está bonito, ¿no? Quién sabe si nos hará ser libres las máquinas, pero lo que sí es verdad es que yo esto lo decía al final del siglo pasado, esta reflexión, estamos en el punto de partida, está todo por hacer y está todo por inventar, y lo que dice Silvia de su barrio y de la nueva realidad de los jóvenes y la cultura y de los músicos, pues es lo que hacíamos cuando yo era joven, y es lo que yo veo que siguen haciendo mi hijo con 23 años, Pedro, que es cantautor, pues en el fondo está abriendo el mismo camino que yo pude abrir, a nivel de reflexión, a nivel de escribir, a nivel de ser una alternativa diferente al sistema que en el fondo yo creo que es lo que lo estamos buscando, ¿no? Que no nos engañen más, que no nos mientan y no nos toman el go, que no dejen ser personas y no dejen ser libres. O sea, que es un camino que estamos haciendo constantemente. Está todo por hacer y es verdad que no solo lo tienen que hacer los jóvenes, sino que lo tenemos que hacer todo. Eso desde luego, que antes hablábamos de la juventud, pero ahora la juventud tenemos que apoyarle todo el mundo, obviamente. hemos estado volviendo a lo anterior, pero los actores no somos los mismos, de verdad. Los actores de hace 30 o 40 años ya tenemos muchos años y algunos han desaparecido. Hay otros actores que tienen que evitar esta situación que el nacionalcatolicismo no se puede, no se puede imponer si no haces acceso como lo ven a la noche oscura. Pero eso ya no depende de nosotros. Depende de dos generaciones. Nosotros ya somos el pasado y es lo que reflejamos aquí. Los que hemos luchado pero tienen que venir otros a seguir luchando. No podemos seguir esta situación, como decía Luis, nos están vendiendo los mismos a otros, pero los actores no somos los mismos. Los actores ya estamos pasados de onda en las ocasiones, de edad en ocasiones y algunos desaparecidos. Por lo tanto, o viene una nueva generación que se imponga, que dé la cara, que diga basta ya, basta ya de la mentira, del engaño, basta ya del pasado más putre que hemos vivido los demás, o esto lleva mal camino. Volvemos a las noches oscuras, repito, del nacionalcatolicismo encubierto, pero ahí está. Y a lo mejor soy un pesimista, pero es que en estos momentos o damos un paso al frente, damos un paso al frente a las nuevas generaciones o más la voz. Gracias. Gracias. Bueno, como el micrófono veo que ha llegado a Silvia, pues le voy a dejar a Silvia que nos ponga la nota un poco más positiva, porque yo sí creo que hay generación, o sea, que ha llegado una generación. Hace poco hemos vivido un 15M que, bueno, fue un cambio muy grande respecto a lo que traíamos. Y ahora mismo las mujeres están o estamos en la calle, los pensiones, así, los jóvenes, así, los viejos también, y las viejas, y los jóvenes. Yo creo que también Silvia. No sé. Nada, yo creo que, o sea, que está todo dicho, ¿no? Que, que obviamente la suerte que tenemos mucha gente de nuestra generación es que sí que hemos estudiado y que, que si somos capaces de que todo lo que hemos aprendido nos sirva para cambiar en realidad nuestros bares y nuestras realidades, o sea, tenemos muchas más herramientas incluso de las que tenéis vosotros. Pues yo creo que, que quizás sí que, que tenemos que intentar pues que no nos lideren gente que no sea humilde y que la gente humilde y que hemos conseguido llegar y tener habilidades y recursos nos impongamos y frenemos, frenemos ese, ese presente que, que bueno, que puede ser mucho peor. Y yo creo que, que es verdad que la izquierda está muy dividida, pero que, bueno, que hay rincones para la esperanza, Y yo, por ejemplo, hace poco, me recontillaba mucho Víctor Rennes, que es también del movimiento vecinal, de una persona importante en el movimiento vecinal, decía, bueno, es que tampoco me agobia mucho porque las redes sociales a veces nos agobian y en realidad, cuando hay un problema en el barrio, la gente se va a organizar. O sea, el movimiento vecinal va a existir y a lo mejor no existe, tal y como lo hemos vivido todos estos años, pero la gente, cuando tenga un problema, se va a organizar, porque la gente no es higilota y lo hará con otras herramientas y lo haremos de otra manera y lo único que nos falta, yo veo, pues conseguir organizarnos de tal manera que todo lo que sabemos y todas las nuevas herramientas que tenemos las utilicemos bien y yo soy bastante optimista, ¿no? Yo soy mucho optimismo y creo que además el orgullo del barrio es lo que nos va a dar la cola para organizarnos y decir, bueno, pues hasta aquí. Bueno, pues yo creo que además así teniendo esos dos puntos de vista que, no sé, igual estamos hablando de pésimo y optimismo y a lo mejor tampoco es que hablarlo así, yo creo que lo de cristiano tampoco es que fuera el pesimismo, sino que, obviamente, pues la batalla que ha estado dando, ver que muchas de esas cosas se dan marchas atrás, se dan marchas atrás, pues hace salir ese coraje y el positivismo, el optimismo, pues obviamente sí están cambiándose algunas cosas y hay movimientos en algunas cosas, pero bueno, no hay que olvidar que se están dando esos pasos atrás, por lo cual hay que ser realistas, hay que saber de dónde se viene y en qué punto estamos, pero eso es lo que nos permite un poco que avancemos. Vamos a ir a por el último bloque, que sería de la lucha por la democracia, las libertades y por mejores cosas.